¿Por qué te quiero? Porque aún yo siento Ese primer beso que me diste justo Cuando era el momento Y al pesar del tiempo Vuelvo y te confieso Sigue siendo absurda tu pregunta necia ¿Por qué te quiero? Que porque te quiero Son mil cosas a la vez Es estar contigo Buscar tu abrigo Su ir no sé qué Que porque te quiero Culpable es tu corazón Y me andaste un sueño Donde soy tu dueño Tu luna y tu sol Y por qué te quiero Son tantos motivos Fui como tu cielo Fui luz en tu sombra Fui más que un amigo Conmigo supiste Dominar tu miedo Y con mi ternura Y con mi ternura Pude demostrarte Que porque te quiero Que porque te quiero Son mil cosas a la vez Es estar contigo Es estar contigo Buscar tu abrigo Su ir no sé qué Que porque te quiero Culpable es tu corazón Y me andaste un sueño Donde soy tu dueño Tu luna y tu sol ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero?